El Consejo Nacional de Vialidad Conavi trabaja en intervención de un paso de alcantarilla ubicado en Palmar Norte de Osa, específicamente en la recta de Jalaca sobre la Ruta Nacional Nº 2. La alcantarilla había sido dañada por las fuertes lluvias. Las cuadrillas trabajan en la imprevisibilidad, colocando nuevo material para luego compactar e impermeabilizar los accesos. Estas labores se realizan en horario diurno y con la debida señalización, con un paso regulado de forma intermitente. El Conavi pide a los conductores conducir a baja velocidad en presencia de trabajos, por seguridad de los mismos colaboradores y de los propios usuarios.